Hola exploradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a otro vídeo más de los míos. Bueno, esta vez os llevo y hablo muy floco porque estamos con mucha vivienda alrededor en un restaurante. Estamos en un restaurante que está muy hecho polvo, ya lo veréis. Estoy aquí con el Gabriel de Urban Catalonia y mi compañero que está ya visitando, explorando el sitio, que está por la zona de la discoteca. ¿Por qué esto? Porque era una... parece discoteca, un restaurante, un disco pub, no sé. Miradlo vosotros y tres conclusiones, no sé. Está mucho polvo, pero tiene particulares. ¡Vamos! Bueno, esto tiene que ser la zona de restaurante, de la sala de restaurante. ¿Vale? Y por aquí debería ser una cocina, ¿vale? Y ahora vamos por donde está el mar. Ponemos un poco de luz para... Vale, vamos por aquí y a ver un poco lo que vamos a ver. Como vais a ver, está todo derrumbado, todo destrozado. ¿Veis? El techo ya con el pasado tiempo se ha caído. Vale, ahí está el Marc, al fondo, que ya está mirando un poco qué tal está el sitio, pero ya lo vamos viendo. Está todo derrumbado. Vamos por aquí. Aquí hay una barra. A ver, por aquí. A ver. Esto es... Bueno, el cortocontadores. Vamos. Esta habría tenido que ser la entrada principal. ¿Cómo vamos a ver? ¿Veis? Todo esto. Por aquí es la puerta, es la entrada principal, creo, justo de la discoteca, que es toda esta parte de aquí. Y se conectaba con la zona restaurante, que es donde habíamos entrado. Todo lo que estáis escuchando, todo lo que estáis escuchando, el techo que se ha caído completamente. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí a ver un poco. Ah, vale. ¿Veis? Está todo hecho un desastre. Ah. Esto tiene que ser el contador que había, supongo, de seguridad, no sé, es muy antiguo. Vamos por aquí. No me he asustado. El mar que pensando de asustarme, esta vez, no, no, no. Jajaja. Pues es de la barra. Este sitio hay que decir que lo descubrimos por casualidad en la carretera. No me he asustado. Uff. En fin. Me he estado matando. Vamos por aquí, aquí hay otra barra, vais a ver por aquí Agua, esto es enfocado mejor, estos son VHS y aquí abajo, bueno no hay nada, ahí seguro Era donde pinchaba el DJ Mirad, otra caseta. Aquí hay un periódico del 2000, entonces supongo que está del 2000. Vale, aquí hay los baños, bueno, los baños se han mantenido. Sí, los baños se han mantenido, vamos por aquí. Y bueno, ahora vamos por ahí, vale, vamos por aquí y entramos por... por... supongo que era la discoteca. Mi cara ya la veis después la vais a ver porque aquí es muy oscuro. Y con la antorcha, con la antorcha vais a verme muy... muy blanco. ¡Ostras! Aquí se ha caído todo. ¿Esto que era? ¡Uh! ¡La cocina! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto asegura la celda de humo! ¡Vamos a ver por aquí! ¿Qué hay? ¡Uy! ¡Aquí ahí! ¡Bueno! ¡La celda! ¡Aún con un plato! ¡Sí! ¡Equí hay otras más cosas! ¡Vamos por aquí! Vamos, ¡vamos a buscar entrar! Vale, vamos a buscar entrar... Bueno, vale, entonces ahora subimos por aquí por la escalera, aquí vamos a ver la actividad y probamos. Oye, 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 oye. Aquí. ¿Por qué subes por la escalera? ¿Sube por el ascensor? Claro, claro, claro. ¿No me seas bajo? Claro. El chaval no sabe que cuando no hay corriente no funciona. No, no. ¿Hay corriente? ¿Hay corriente? Sí. Ah, sí. Es muy, es muy cachondo. Sí, sí. Que lo soy, no que lo estoy, eh, no os confundáis como lo tengo, eh. Que lo soy. Bueno, vamos por aquí y nos despedimos. A ver qué hay. Ah, bueno, por aquí... No hay mucho. Esto probablemente era hoy. ¿Veis? 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 ¿Me vais a ver desenfocado así? Mejor. Bueno, voy a quitar el foco porque si no me van a ver de la calle. Es mucho mejor así. Como vais a ver, hay un montón de días. Por aquí, no se si lo vais viendo porque tengo mucha luz, pero hay mucha vivienda. ¿Y aquí qué hay? aquí aquí abajo es la cocina donde estamos antes y nada más y por aquí por aquí es como si fuera un almacén entonces vamos bajando vamos bajando vamos a la sala que antes enseñado y os voy a despedir bueno ya estamos como he visto en la sala restaurante de antes como quería despedirme si os ha gustado este vídeo de la like sus compartir los gritos de corazón yo el marc y el gabriel está allá afuera esperándonos os saludamos nos vemos al siguiente vídeo un gran saludo a todos chao